Un hombre Con las noches Los campos de concentración Millones de euros de la nada Vamos rápido Un hombre 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 La partida, me la chao, me la chao, este yo muero, la partida, me la chao. Millones de euros de la braza. Millones de euros de la nada. ¡Vamos rápido! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Con las noches! Millones de euros de la nada. ¡Nombre! 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 ¡Nombre!